Producción La Sensei Records, te proyectan para ti Desde tanto hoy, primero la bella, para la agrupación Freddy y su grupo, Conquista Musical Hey, buena noche mi gente hermosa, iniciamos Para todos ustedes, Freddy y su grupo, Conquista Musical Ya se va mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río, por la ribera, viene cantando En esta canción, mis ojos se van brillando Se va brillando, porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Ya se va mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río, por la arena dorada Cruzando la ribera, cuando con ella jugaba Jugando yo la jugando yo la besaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada ¡Venga el sabor, bello el sabor! ¡Ándale por supuesto! Ahí está el saborcito, el saborcito original ¡Esto es conquistón musical! ¡El reflejo en la huasteca, primo! ¡Venga el sabor! ¡Hueva, hueva! ¡Es lucha bonita en vivo! ¡Damos inicio en esta noche, mi gente hermosa! ¡Allá para toda mi gente de Zapopanalesco! ¡Saludos! ¡Cállate de Monterrey! ¡Hola, Zajara! ¡Ella nomás, qué chula, eh! ¡Escuchamos bonita en vivo! ¡Sabor, sabor, sabor! ¿Cómo dice, compadre? ¿Cómo dice? ¡Señores, señores! ¡Bailando y gozando! ¡Eguito, compadre, dice! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hoy la paz, se da el sabor! ¡Póngale a los maicos! ¡Póngale sabor, sabor! ¡Y todos a Luis Potos y México, señores! ¡Allá por Tejahuit! ¡Hoy lo prometido! ¡Puro sabor, sabor! ¡Hoy la paz, huevá, huevá, huevá! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A los amigos de Acta de Terrazas! ¡Allá por Raquismol! ¡Allá por Concertal! ¡Ándale, por supuesto! ¡Aquí a Dodo, este bonito tema! ¡Por supuesto, saludando hoy, año, esta noche! ¡Por supuesto, presentando el segundo volumen de Grupo Conquista Musical! ¡Continuamos! ¡Cu-cu-cu-cumbia! ¡Tema bonito, tema bonito, señoras y señores! ¡La cumbia se ha puesado, compadre! ¡Sí, señor! ¡Y es lo que te gusta, compadre! ¡En esta noche! ¡Rap! Amigos de San José de las Flores ¡Saludos cordiales de nuestra noche! ¡A los amigos de Huichihuayán! ¡Machlapa, Salud y Potosí! ¡Bienvenidos! ¡Bien los timales, los timales! ¡A los amigos de Ágra, Venderosa! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando! ¡Conquista musical, señores! ¡Bailando! ¡Qué valor, qué valor, Freddy! ¡Calenta! ¡Tanto que hoy huevo y tránsito en el Potosí! ¡Pero qué sabor, compadre! A los amigos de Guatabayán Allá por Aquitmon Amigos de Ivano San Luis Potosí Saludos A los amigos de Tapico, Tamaulipas ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo mueves? Súmale bonito, súmale bonito Ya estamos en San Luis Potosí Señoras y señores Viene huevo, viene hueva Y es original, papá Auténtico y original ¿De quién, de qué, primo? Chiquis Gutiérrez, póngale a sabor, mijo ¿Qué es el saborcito? Hueva, hueva, hueva Hoy nomás de changuito, de changuito Impresionante, impresionante en esta noche Lo que te gusta Conquista musical El reflejo de las tres guatitas Este es Antocoy, hueve de changza Luis Potosí Con el tema pasamos La primerísima Alejandra Allá por Tanduño, Veracruz Allá por Zaportal Ceba, ceba, ceba ¿Cómo dijo? ¡Qué hermosa! ¡Los aplausos! ¡Qué bonito es lo bonito! Conquista musical Buenas noches ¡Hey! Seguimos bailando, seguimos gozándole esa noche Y ahora viene el trenecito ¡Ánimo en esta! ¡Claro, claro! Oye nomás El reflejo de las guatitas, señores Conquista, conquista musical Llevo el trenecito que escala y dan Con estar riquito no puede jalar Con la llena izquierda sube y talar Con un tren de chorro para caminar Ya no se entiende que hay cualquier lugar Porque ya se ha vuelto el tren de caridad Con el río para unidad Llevo al hacer todo la felicidad Caminando por el mundo Se la pasa el trenesino Con la máquina de lloro Y el cabuzo loradino Caminando por el mundo Se la pasa el trenesino La máquina de lloro Y el cabuzo loradino ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Y échale sabor, letá, échale sabor! ¡Huegua, huegua! ¡Miguitos hermosos de aquí, Juan! ¡Saludos! ¡Buenas noches! Tengo trenecito que escalera Por estar viejito no puede jalar Con mucho de chorro a su humanidad Lleva rosa curva sin velocidad Ya no se entiende que hay cualquier lugar Porque ya se ha vuelto el tren de caridad Corre por ella, no para la ciudad Lleva al hacer todo la felicidad Caminando por el mundo Caminando por el mundo Se la pasa el trenecito Con la máquina de lloro y el cabuz coloradino Caminando por el mundo Se la pasa el trenecito Con la máquina de lloro y el cabuz coloradino Otra vez en la huegua El internacional Freddy y su grupo Conquista Música En la legua de las treguas teca El reflejo de la cuateca Jajajajajai Mira nomás Ese saborcito Mi gente hermosa Rumba Oye La chica Lo baila bonito Mira nomás Cómo se mueve Cómo se mueve Y sola Sola, solita y sola Sola, solita y sola Sola, solita y sola Hueva, hueva, hueva Y los saludos van Para las familias domines Allá por tanto Coy huevesanta Luis Corosí Amigos de Huichuayán Saludos Buenas noches Buenas amigas Ocalo Hay para sato Hay para verla Y sus trios Cerro Huasteca Los seños originales En esta noche Hey, 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 hey Yo soy original Mira nomás Ese de un mágico Mi compa Chiqui Póngale sabor, mi hijo Con todo, compadre Con todo Señor Amigos de A la cual ticla Chicón Tepec Veracruz Bienvenidos A los amigos de Quechirico Por y San Flanidaco Para los buenos amigos de Quilita Allá por San Antonio Sanchehuel El Paso del Tic Saludos Hueva, hueva, compadre Ahí está lo que te gusta Hey, hey Bonito Dios mío Qué llenazo Mi gente hermosa Gracias por acompañarnos A toda nuestra familia Compadre Continuamos Con más música Seguimos bailando Mi gente hermosa Con esas melodías Qué bonito Suena en vivo Y todos Gracias por acompañarnos Así va a sonar La radio Orisa Compadre Con todo Verso Hueva, hueva Puro conquista Musical No Es la cumbia de Chaquito Se baila suavecito Es la cumbia de Chaquito Se baila suavecito La cumbia de Chaquito Se baila suavecito Es la cumbia de Changuito, que se baila suavecito La cumbia de Changuito, compadre ¿Cómo está eso, papá? Placo Ready, beat, sobró Oquila, ojalá Siwa, siwa Y por todo, Tana Wins Para la batería de las posas, hermano Luna Es la cumbia de Changuito, que se baila suavecito Es la cumbia de Changuito, que se baila suavecito Es la cumbia de Changuito, que se baila suavecito Es la cumbia de Changuito, que se baila suavecito El ritmo y sabor de Freddy y su conquista musical ¡Caro Cácero! Así es, señores, señores Es la cumbia de Changuito, que se baila suavecito Es la cumbia de Changuito, que se baila suavecito ¡No, no, no, no! El auténtico y original No hay otro, compa No hay otro, papá ¡Chale, galleta, papá! ¡Rrrrro! Y dice, compadre, los gritos, dice ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Isabela vengo a bañar una mañana en un arrojito La mire, la mire, la mire, estaba escondido en un rinconcito Isabela vengo a bañar una mañana en un arrojito La mire, la mire, la mire, estaba escondido en un rinconcito Isabela linda, qué bonita está Tus indiferencias me hacen tanto mal Isabela linda, qué bonita está Un besito tuyo, un puto que no lleva Buenas noches, buenas noches Freddy y su grupo conquista musical en esta noche Para todos ustedes Y para toda nuestra hermosa República Mexicana Gracias por acompañarnos Pero qué sabor, qué sabor comeré Hey, 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 hey Con todo neta, con todo Grabando y vivo en esta bonita noche Seguro, seguro que sí, compadre Conocen este ritmo Claro El grupo conquista musical Celestial Lo que te gusta Amigos de Tampico, estamos bonita, saludos Y por todo Veracruz A los amigos de San Luis Potosí Claro que sí, mi copa Pablo Treviño, saludos cordiales Gracias por acompañarnos Ánimo muchachos Ánimo muchachos Moviendo la cadera, cintura y cadera Diciendo Hey, 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 cómo se menea Hey, 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 cómo se menea Hey, 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 cómo se menea Y el saludo va para Vicente Hernández y para Uribe Espinosa Allí en Guadalajara, Jalisco Oye, familia Trejo, Ratón Sánchez Veracruz Gracias por acompañarnos Mi copa negro Jujuy Echale sabor Con el cielo, con el cielo Con el cielo Hey, hey, conoce, mira nomás Qué sabor ¿Cómo se llama ese saborcito, chiquis? ¿Cómo se llama? Es el río, compadre, es el río No Ahí viene el estren, ahí viene el estren Pítale, chiquis, pítale, chiquis Guagua, guagua Ay, papá Como fue esa bailía Son mechas con todo, eh Los aplausos, mi gente hermosa Qué llenazo, eh Gracias a toda la gente que nos están acompañando Y la gente que se sigue reportando en esta hermosa noche Muchas gracias, en la verdad Muy contentos, gracias por acompañarnos Conquista Musical Buenas noches Este tema va dedicado para todos los amigos ¡Suscríbete! 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 Cuando era soltero ¡Suscríbete! 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 Anheloso para que lo bailes sabroso Mira como goza, mira como goza, mira como mueve Yo oso, mira como baila Mira como goza, mira como mueve Yo oso, mira como baila Samari, mira como mueve Yo oso, mira como baila Angélica, mira como mueve Yo oso, mira como baila Mira como goza, mira como mueve Yo oso, mira como baila Mira como goza, mira como mueve Yo oso Esta es la cumbia del oso para que lo bailen sabroso Esta es la cumbia del oso para que lo bailen sabroso Mira como baila, mira como brosa, mira como mueve Soso, mira como baila, mira como brosa, mira como mueve Soso, mira como baila, marquita, mira como mueve Soso, mira como baila, ofelia, mira como mueve Soso, mira como baila, mira como brosa, mira como mueve Soso, mira como baila, mira como brosa, mira como mueve Soso, mira como baila, mira como brosa, mira como mueve Señoras y señores, les presentamos el ritmo de sabor tropical de Freddy y su conquista musical para todas las chicas y hermanos un saludo para Ceci gracias por acompañarnos en esta noche es el sello el sello original el reflejo de la Huasteca el sello récord para la familia Ayala gracias por acompañarnos en esta noche a los amigos de Tezacual a la familia Gutiérrez Marti Carranillo de Bautiqui Salazar allá por Salud y Porosí saludos Animo Carnal bailando gozando quericura quericura acción como digo Freddy si te gusta sacan de copia amigos del Estado de México saludos cordiales allá por Tlalepantla compadre saludos allá por Encatepec a los amigos de Monterrey y a la gente de Guadalajara Jalisco saludos Yanni saludos Añi saludos amigos de Puerto Portal jeje huepa no 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 eso es todo mi gente hermosa la cumbia del oso la gente se prendió todo mundo a bailar huepa usted ya conoce esta melodía clásico para todos ustedes claro torado cayetano bailando ea ee baila y Cayetano bailando E.A.E bailando E.A.E bailando E.A.E ¡Hey! ¡Qué bonito suena! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, compadre! Cayetano bailando E.A.E bailando E.A.E bailando E.A.E bailando E.A.E Cayetano bailando E.A.E bailando E.A.E bailando E.A.E ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mira nomás! ¡Llegó el saborcito que ustedes nos identifican! ¡Me lo veo, Mike! ¡Gopa chiquis! ¡Póngale a sabor, mijo! ¡Pura hueva, pura hueva! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Diciendo! ¡Hey! 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 ¡Meníalo! 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 ¡Mira nomás a las chicas guapas! ¡Para las chicas bailarinas! ¡Móbalo, móbalo, móbalo! ¡Y dale galleta, papá! ¡Shani! ¡Uy! ¡Sikari! ¡Ale, Ophelia! ¡Amigos de Matrapa! ¡Amigos de Filitla! ¡Amigos de Tatoñuca! ¡A los amigos de Benito Juárez! ¡A la gente de Atrapesco! ¡Amigos de Tancawil San Luis Potosí! ¡Amigos de Coagenco! ¡Amigos de Anclárez de Raza! ¡Tanto Coy! ¡Puebla! ¡Gracias por acompañarnos! ¡A los amigos de Buchivellán! ¡Para Killing! ¡Ay para Freddy! ¡Saludos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bailando bailando! ¡Ayúdame a Cayetano, compaé! ¡Freddy! ¡Aguienas, compa! ¡Egua, egua, egua! ¡Saludita de la buena! ¡Para la gente de Piciadora! ¡Jeje! ¡Impresionante en esa noche! ¡Qué chulada, eh! ¡Dios mío! ¡Ya se cansaron! ¡Wow! ¡A su hecho es increíble lo que está pasando! ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Qué chicas! ¡Qué chicas! ¡Sí señor! ¡Y así se baila, compadre! ¡Y así se goza, compadre! ¡Puro sabor! ¡Cuuro sabor! ¡Puro sabor! ¡La chica de Menispalda, compadrito! ¡El único y original, compadre! ¡Con quién más...? ¡Musical! ¡Hey! ¡El reflejo de las guas ecas! ¡Y nuevamente! ¡Para Cí, compadre! Mira nomás para las de ellas chicas hermosas Que nos acompaña de Monterrey, Nuevo León, saludos cordiales Para Sara, para Yanel, para Leti Un abrazo fuerte Para Karina También Este vestido El estero y sabor De Freddy, compadre Gracias a toda la gente que está grabando en nuestros celulares Muy amable Ahí nos visitan en la página Como Freddy Y su conquista musical Pero mira gente Que llenazo, que llenazo Hey Bien bien te compadre En esta noche Y como olvidar mi gente Potosina Todo está más especiales en mi Potosina Siwa, siwa Señoras y señores Una vez más Presentando En los reglados Del dedo mágico Chiquis Gutiérrez Ponga de sabor, mijo Freddy Freddy Y su bruto Conquista Musical Ese violincito, compadre Así mero Así mero Oye compadre Y si les gusta Sácale copia Celestial Como dijo Del destiado Cuento Cuento Ánimo raza, ánimo raza Échale guap compadre Con esta melodía nos vamos a hacer huetlán Amigo de Paguaclan Huehuetlán Lo que te gusta Amigo de Paguaclan En esta noche Es el saborcito de original Seguro, seguro Es piadito de la huegua Mirá no más Original o original Qué chula la viejón A los amigos de Monterrey Con los hermanos de lo que me siento Ey, 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 ey Y si te gusta Réjalo Pues sí Así mero compadre Mirá no más Qué maravos mi gente Que nos acompañan esta noche Gracias a San Felipe Ahorizatlan Y sus alrededores Gracias por estar presente En este gran evento Muy amables Público maravilloso Para los taqueros Para la gente Que está viniendo Cafecita Allá en la esquina Los tamaleros Mirá no más Los eloteros Bienvenidos en esta noche La cantamos La escuchamos Y a pistear compadre Continuamos Buenas noches Hay amor Donde anda chiquita Escribí una carta Y no me contestaste Si a buscarte Ya cambiaste Dirección Chula la compa Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante Esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz Contigo Y me pagaste Como algunas Pagan mal Por tu culpa Estoy viviendo Ahora vivo Y a esta vida No me puedo Acostumbrar Y con ese tema Vamos saludando Para la familia Morales Y la familia Espinosa Allá fue Huelta Pero como Vene compadre Con sentimiento Ya no vuelvo Contigo Chiquita A veces Y oro Muy cerca De las Botellas Especialmente Cuando me Acuerdo De ti Si amanece No se mira Las estrellas Oscurece Y nunca Brillan Para mi Una radiola Y dos amigas Me acompañan Muy buenas Mi casa nueva Muy distinta Las demás Tiene un letrero De color En la vidriera Y una cualquiera Es la que ocupa Tu lugar En la vidriera En la vidriera En la vidriera La gente La gente La gente que está Que está Pues aquí En vivo Viéndonos Aquí en este evento Yo creo Que se va a ir Muy feliz Va a llevar Un recuerdo De nosotros Compadre Y es para toda La vida Porque la gente Que está grabando La gente que está grabando Lo va a subir En youtube Y la transmisión Que están haciendo Hay que compartir Ahorita Hace rato Estaba checando Apenas lleva 150 compartidos Tiene que Tienen que compartir Mal compadre Para que Ahora si que Se conozca Porque ustedes Vienen de donde Por ahí frente Tantocoy Allá por Tantocoy De San Felipe Para allá Tres horas Más o menos Ah si pues Es que la verdad La gente Se vino Hasta allá Por eso vi Que estaban viajando En los autobuses Llegaron como Unos ocho Autobuses Llenos En el camión Y pues la verdad La gente Se lo está apoyando Esa es una grabación Que están haciendo Segura grabación Ah ok 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 Así que Mi gente hermosa Por ahí Número de Teléfono Para cualquier contratación Mi capa Freddy Adelante Es cuatro ochenta y tres Ciento ocho Noventa y uno Ochenta y cinco Ahí estamos a la orden Mi gente bonita Por supuesto A la gente bonita Que nos estaba pidiendo Banda Por supuesto Se lo vamos a complacer Hoy en esta noche Como ves tú neta Con esto nos vamos Verdad Si Si Así que Muy agradecido Con la gente de aquí De San Felipe de Zaclan Muy contentos No nos despedimos Porque Primeramente Dios Regresamos nuevamente En una fiesta más De Las fiestas patronal Que se acercan Ahorita pues festejamos Lo que es el Día del Músico Y vienen más Vienen lo que es Diciembre Marzo Julio Y los que siguen Y pues Para que nos siguen Invitando Esos rumos Lo que es Hidalgo Parte de Veracruz Y todos San Luis Y todos los que nos acompañan Así que Freddy Ya nos vamos Agradece tu público Por supuesto Saludando Muchas gracias A toda mi gente bonita Que nos estuvo acompañando Hoy en esta noche Grabando Bajo Producción Sensei Récord Aquí en San Felipe Orisaplan Hidalgo En vivo En vivo A todo color Por supuesto Blasoneta Saludos Muchas gracias Por estar apoyando En su música Ahora si Gracias por la invitación Con Pachiquis En los teclados Que nos acompañó Que le echó galleta Exagerado de sabor Para mi Muy exagerado 20 minutos de sabor Cada canción Ok mi gente hermosa Nos despedimos Con esa melodía A ritmo de banda Se llama el tema Del canario Ya nos vamos Muchas gracias Ya nos vamos Gracias público Maravilloso De San Felipe De Israplan Un fuerte abrazo A todos los músicos De toda esta hermosa República Mexicana Y todo el mundo Ya nos vamos Freddy Vamos a dar un saludo Para toda la gente bonita Que se encuentra bailando A mi gente de San José Saludos En especial A ver Para mirar Soberna Señoras Y a vos En algún momento También Se suele dar el escenario Que se suele Con el sabor Conquista 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 Música Para todas las chicas guapas Que ya se animaron a bailar Y a vos Vamos a dar un saludo Vamos a dar un saludo Vamos a dar un saludo Para Cristina Pero feo Martita Anda bailando Hey 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 Para los chicas El grupo Los bien Saludos Para Fantasía del Amor Muchas gracias Hasta la próxima Gracias Bye baby Un saludo Estamos Un saludo Un saludo Baixo Y air Un saludo